¡Sorpresa! Es tu personaje de cómic favorito, y no tenías ni idea de que iba a venir. Pero, ¿qué cameos de superhéroes fueron los más sorprendentes de todos? La secuela del 2021, Spider-Man Sin Camino a Casa, estaba repleta de estrellas invitadas y cameos. La tercera película de Spidey del UCM trajo de vuelta a una serie de personajes de películas anteriores, todos interpretados por sus actores originales, como Alfred Molina como el Dr. Octopus, Willem Dafoe como el Duende Verde, y J.K. Simmons como J. Jonah Jameson. Pero, posiblemente el cameo más sorprendente fue el de Matt Murdock de Charlie Cox, tras la bruta cancelación de la serie de Netflix, Daredevil, en el 2018. Los fans no eran optimistas sobre las perspectivas de que Charlie volviera al papel. Después de tres años sin noticias, parecía más probable que Marvel contratara a un nuevo actor en lugar de traer de vuelta a Cox. Sin embargo, cuando Sin Camino a Casa llegó a los cines, allí estaba él, asesorando a Peter Parker sobre su complicada situación legal. Fue un cameo con el que muchos fans habían soñado, pero que pocos vieron venir. Poco después del estreno de Sin Camino a Casa, Marvel anunció que Charlie volvería una vez más en una nueva serie de Disney+, Daredevil, Born Again. Mientras tanto, el apetito de los fans por más Daredevil se sació con un puñado de apariciones como invitado en She-Hulk, defensora de héroes. En el 2016, Deadpool sorprendió y deleitó al público con su exagerada violencia gráfica y su encantadora habilidad para la vulgaridad. La película también presentaba al incondicional de los X-Men, Colosso, que intenta y no consigue convencer al personaje interpretado por Ryan Reynolds para que se una al icónico equipo de mutantes. Aunque muchos fans tenían la esperanza de que aparecieran más personajes de X-Men en Deadpool 2, probablemente pocos lo esperaban, debido a la naturaleza decididamente adulta de la serie. De todas maneras, el estudio consiguió mantener en secreto un cameo importante, y esta vez no es solo un actor al que parece de la nada, sino todo un equipo. James McAvoy, Nicholas Holt, Evan Peters, Ty Sheridan, Cody Smith-McPhee y Alexandra Shipp aparecen brevemente como sus respectivos personajes de X-Men. Ahora parece que pasó toda una vida, pero cuando Iron Man llegó por primera vez a los cines en el 2008, los universos cinematográficos eran un sueño lejano, y casi todo en la película parecía fresco y nuevo. Desde el encanto de Robert Downey Jr. hasta el espectáculo visual de altos vuelos del propio héroe acorazado, el público quedó asombrado por la inventiva de la película, y hubo un cameo en el film que casi nadie esperaba, uno que se produjo por primera vez después de los créditos. Una escena post-créditos que marcó un nuevo hito en la historia de los Stingers, en la que Samuel L. Jackson debutó en Marvel como el superespía Nick Fury. Saliendo de las sombras, Fury siente las bases de la innovadora alianza de superhéroes, Los Vengadores. A pesar de las filtraciones que sugerían este cameo, Marvel hizo un excelente trabajo para despistar a los fans, descartando los rumores de un cameo de Hilary Swank y omitiendo la escena en la proyección de prensa. Por supuesto, incluso aquellos que lo vieron venir, nunca podrían haber imaginado el futuro que crearía. Henry Cavill fue uno de los primeros actores en formar parte del universo extendido de DC. Primero, interpretó a Superman en el hombre de acero del 2013, antes de regresar para Batman vs Superman, el origen de la justicia y la liga de la justicia. Luego, durante un tiempo, Henry pareció desaparecer totalmente del UEDC, lo que llevó a algunos fans a preocuparse de que no volviera el papel para futuras películas. En el 2022, en vísperas del estreno de Black Adam, se anunció que Henry volvería a ponerse la capa. Resultó que Dwayne Johnson había utilizado su poder de estrella para convencer a Warner Bros. de que el actor volviera al Reddil, comenzando con un breve cameo al final de su película. Esta escena que insinuaba un futuro enfrentamiento entre el poderoso antihéroe de Dwayne y el hombre de acero de Henry, parecía el escenario perfecto para una secuela épica. Por desgracia, todo esto se esfumó en cuanto el guionista y director James Gunn se puso al frente del nuevo universo DC. James optó por hacer borrón y cuenta nueva, y en el 2023 eligió a David Currenset como el nuevo Superman. En el 2021, Marvel estaba en racha con sus cameos, y el UCM ofrecía constantemente apariciones sorpresa en todas y cada una de las nuevas películas. En Eternals, dejaron caer una de las más grandes hasta el momento, la estrella mundial de la música Harry Styles. Y antes del estreno de la película en noviembre del 2021, casi nadie tenía ni idea de que iba a llegar. Basada en los cómics del mismo nombre, Eternals presenta a un equipo de seres inmortales que vivieron en la Tierra sin ser detectados durante siglos, cada uno con sus propios superpoderes. Se unen para enfrentarse a una raza de criaturas mortales conocidas como los Deviants, con una lista de grandes estrellas en el reparto. No había ninguna necesidad real de añadir otra cara famosa, pero la escena post-créditos de la película nos dio una a pesar de todo. Harry Styles interpretó a Eros en su breve aparición en Eternals, un personaje más conocido por los fans como Star Fox, aunque la escena parece sugerir un papel más importante para el personaje. No hubo ningún indicio de una futura aparición desde entonces. ¿Volverá a Star Fox? ¿O está destinado a ser una simple nota de pie de página en la historia del UCM? El tiempo lo dirá. En Pantera Negra, Wakanda por siempre Michael B. Jordan volvió a interpretar a Eric Kilmonger, el villano que intentó hacerse con el trono de Wakanda en Pantera Negra. Tras la trágica muerte de Chadwick Boseman, protagonista del film, la secuela centró su historia en la hermana del rey T'Challa, Shuri, que asume el manto de Pantera Negra. Obligada a enfrentarse a su propio destino, Shuri se encuentra en el plano ancestral, donde residen los espíritus de los líderes de Wakanda. Aquí podría haber pasado cualquier cosa, el rey T'Chaka de John Canny podía haber hecho otra aparición, o Marvel podría haber intentado algún truco digital para incluir al fallecido Boseman. En lugar de eso, Wakanda por siempre sorprendió, poniendo a Shuri cara a cara con el mayor enemigo de Wakanda. Y lo que es mejor, el cameo de Eric desempeña un papel clave en la evolución del personaje de Shuri, ya que la insta a seguir un camino violento de venganza sangrienta contra los enemigos de Wakanda. Más que nada, fue un verdadero placer ver a Michael volver al papel que tan bien interpretó. Desde que comenzó el UCM, los fans sugirieron sus propias decisiones de casting de ensueño para sus superhéroes favoritos. Y cuando Marvel anunció que los Cuatro Fantásticos iban a tener un reboot bajo la bandera del UCM, la elección más popular para interpretar a Mr. Fantástico fue la estrella de The Office, John Krasinski. Pues bien, Marvel estaba escuchando alto y claro, y el estudio decidió dar a los fans su sueño hecho realidad con un cameo del actor en Doctor Strange en el multiverso de la locura. No era exactamente lo que los fans realmente querían, por supuesto, ya que esta versión del personaje era de una línea temporal alternativa. Pero John apareció como Mr. Fantástico. Lamentablemente, para su disgusto, no había ningún plan para que el actor repitiera el papel en la nueva película de los Cuatro Fantásticos, y este Reed Richards muere rápidamente durante una batalla contra la bruja Escarlata. Aún así, el hecho de que Marvel rindiera homenaje a uno de los mayores rumores de casting de los últimos tiempos, demuestra el aprecio del estudio por su público. La aparición de John Krasinski como Mr. Fantástico no fue el único cameo en el multiverso de la locura. Dado que el tráiler de la película anunciaba el regreso de Patrick Stewart como el Profesor X, el siguiente cameo más sorprendente fue el de Anston Maughn como el líder inhumano Black Bolt. Anson ya había interpretado al personaje en televisión una vez, siendo uno de los pocos puntos brillantes de la efímera y muy desprestigiada serie de ABC Inhumans del 2017. Aunque esa serie fue tan mal recibida por los fans que nadie esperaba que Marvel volviera a hacer referencia a él. Cuando se estrenó la secuela de Doctor Strange, el breve y truculento regreso de Anson al papel de Black Bolt, fue toda una sorpresa, en más de un sentido. El UEDC se construyó con un gran plan para generar innumerables secuelas, spin-offs y películas. Cuando Ben Affleck interpretó por primera vez al cruzado de la capa en Batman vs. Superman, el origen de la justicia, el estudio tenía la intención de que regresara en una película propia que Ben dirigiría. Aunque una confluencia de factores hizo que finalmente se descartara el proyecto, en un principio se pensó que el Batman de Ben Affleck se enfrentaría a Joe Mangianello en el papel del letal asesino Deathstroke, para dar el puntapié de salida al director Zack Snyder. Decidió incluir al actor en la escena poscréditos finales de la Liga de la Justicia del 2017, aunque parece que Joss Whedon la cambió ligeramente cuando se hizo cargo de la película. Esta escena también trajo de vuelta a Jis Eisenberg como un calvo Lex Luthor, que recluta los servicios del mercenario Deathstroke para intentar acabar con Superman y su nueva pandilla de superamigos. Lamentablemente, el desigual recibimiento de la Liga de la Justicia ayudó a encaminar al UDC hacia su inoportuno destino, dejando esta escena como una de las muchas insinuaciones que nunca se cumplirán. En esta era de universos cinematográficos y multiversos infinitos, es fácil esperar que las películas de superhéroes ofrezcan cameos sorprendentes. Como resultado, el público se acostumbró a ver cómo un compañero héroe se deja caer para hacer una visita a otro. Aunque en Thor Ragnarok, el director Taika Waititi hizo algo un poco diferente, al contar con los servicios de una de las mayores estrellas de Hollywood para un papel no acreditado. En un momento memorable al principio de la película, Thor llega a su hogar en Asgard, donde un grupo de actores de teatro está representando las aventuras de Thor y Loki. Thor es interpretado por Luke, el hermano de Chris Hemsworth, mientras que Odín es interpretado por Sam Neill, que ella había trabajado con Waititi en Hunt for the Wilder People. Pero el cameo más importante y reservado no es otro que el de Matt Damon como Loki, aunque se consiguió revelar y estropear este cameo de antemano, algo que suele ocurrir mucho hoy en día. No cabe duda de que habría sido todo un shock para cualquier espectador que no lo supiera. Los cameos inesperados son bastante divertidos cuando se trata de una mega estrella galardonada o de un querido personaje favorito de los fans que regresa tras una larga ausencia. Pero es algo totalmente distinto cuando un cameo ofrece un viaje mental a la vieja usanza. Este fue el caso del final de la película del 2019 Shazam, tras una emocionante aventura de superhéroes para toda la familia en la que Zachary Levi y Mark Strong se enfrentaban como coloridos adversarios de historietas. La escena post-créditos presentaba a uno de los villanos más estrafalarios de la historia del cómic, el malvado gusano conocido como Mr. Mind. En esta escena, el malvado Dr. Sivana se siente en una celda después de que el héroe de la película frustrara sus diabólicos planes, a través de los barrotes de su celda. Mr. Mind llega para proponerles que formen equipo. Esto fue bastante inesperado para los fans familiarizados con el personaje, pero es difícil exagerar lo extraño que fue para los que no lo estaban. La aparición de Mr. Mind, uno de los cameos más alocados de una superproducción de superhéroes reciente, recibió muchos elogios de los fans de DC. Pero esos mismos cinéfilos se sintieron decepcionados cuando la secuela de la película no lo incluyó como el próximo gran villano, relegándolo de nuevo a una pequeña aparición después de los créditos. Después de que Marvel pusiera en marcha su multiverso con En el multiverso de la locura y Sin camino a casa, DC intentó dejarlos atrás con The Flash del 2023. La película envía al velocista a escarlata a través de múltiples realidades y líneas temporales alternativas, uniéndolo a Batman, interpretado por Michael Keaton por primera vez desde Batman Regresa de 1992. Pero eso no es todo, The Flash está repleta de cameos, entre los que se incluyen imágenes de archivo y recreaciones CGI de personajes como Adam West, Christopher Reeve y Helen Slater. Uno de los cameos más ingeniosos de la película es la aparición de Nicolas Cage, que por fin tiene la oportunidad de interpretar al hombre de acero 25 años después de que casi protagonizara la malograda película de Tim Burton, Superman Leaves. Lo más cerca que estuvo de enfundarse la malla azul y roja fue en una prueba de cámara para el proyecto de finales de los 90, pero ahora los fans por fin pudieron verlo en el papel, en un guiño más a los seguidores más acérrimos. El Superman de Nicolas lucha contra la infame araña mecánica gigante que, según se dice, es el núcleo del guión de Superman Leaves de Kevin Smith. Cuando Barry Allen intenta cambiar el curso de la historia en The Flash, busca la ayuda de Batman. Primero es Ben Affleck, luego Michael Keaton, pero aún hay una versión más del Caballero Oscuro que hace su aparición en la película. Tras su aventura en el multiverso, Flash regresa a lo que él cree que es su propia realidad, solo para enfrentarse a una versión diferente de Bruce Wayne, aunque esta vez es George Clooney, que interpretó al cruzado con capa en la criticada película de 1997 Batman y Robin. El regreso de George es notable no solo porque fue una sorpresa, sino por lo odiado que era cuando interpretó el papel por primera vez. Batman y Robin sigue siendo la película de Batman peor valorada en Rotten Tomatoes, y es ridiculizada con regularidad tanto por los fans como por la crítica. El hecho de que el estudio trajera de vuelta al actor y recordara a los espectadores uno de los mayores fracasos de la historia del personaje es bastante sorprendente. Pero que George aceptara hacerlo, incluso después de admitir lo mala que fue su película de Batman, lo lleva a un nivel completamente nuevo. Tras el fallido intento del director Ang Lee de llevar a Hulk a la gran pantalla en el 2003, Marvel decidió comenzar con el personaje desde cero. También decidieron integrar este relanzamiento en su nuevo universo cinematográfico. La segunda película del UCM, Hulk, el hombre increíble, llegó a los cines a mediados del 2008. La película intentaba dar un enfoque más serio y descarnado a la historia de Hulk, esta vez con Edward Norton como Bruce Banner. Apenas unos meses después del estreno de Iron Man, la película se encontró con una inesperada sensación de éxito. Marvel decidió aprovechar la popularidad repentina de Tony Stark para atraer a los espectadores a Hulk, el hombre increíble, recurriendo a Robert Downey Jr. para que apareciera en la última escena de la película. Al final del film, Tony Stark llega para consolar al recién derrotado General Ross y le dice casualmente que están formando un equipo de héroes, algo parecido a la aparición de Samuel L. Jackson al final de Iron Man, aunque tal vez pretendía ser un guiño a los Vengadores. Marvel ignoró la participación del General Ross en esta primera fase del UCM. Más tarde, una mini película en Blu-ray titulada El Consultor explicaba por qué Stark se había puesto en contacto con Ross. El bueno de Tony Stark La primera película de X-Men contó con el primer cameo en la gran pantalla de Stan Lee en una película de Marvel, en el que interpretaba a un vendedor de hot dogs en la playa. La estrella más destacada de la película, por supuesto, fue Hugh Jackman, el recién llegado australiano cuyo papel de Wolverine lo convirtió en una estrella instantánea. Todas las X-Men posteriores contaron con Hugh en un papel protagonista hasta el 2011, cuando la franquicia tuvo su reboot con X-Men Primera Generación. Aún así, el director Matthew Vaughn encontró una forma divertida de incluirlo en la fiesta. Ambientada décadas antes de la primera X-Men, Primera Generación introduce un elenco de personajes totalmente nuevo, así como algunos conocidos ahora interpretados por actores más jóvenes. Esto incluye a James McAvoy y Michael Fassbender, como el profesor Javier y Eric Lecture. Juntos, los dos mutantes embarcan en un viaje para reclutar nuevos mutantes para su incipiente equipo de superhéroes. En un momento especialmente sorprendente, Javier y Lencher entran en un bar y antes de que puedan preguntar nada a Logan que más capuros, son rechazados con un improperio. Aunque solo se trata de un cameo momentáneo en el que Hugh solo pronuncia tres palabras de diálogo, se mantiene su racha ininterrumpida de apariciones en películas de X-Men, que solo terminaría con X-Men Dark Phoenix del 2019. Aunque muchos fans siguen viendo X-Men Primera Generación como un reboot, en realidad fue más una precuela. Después de todo, trajeron de vuelta a Hugh Jackman para su cameo como Wolverine en lugar de incluirlo por completo, y no fue el único. Más que un guiño a la continuidad de la franquicia, el cameo se produce cuando la Mystic de Jennifer Lawrence intenta seducir al Magneto de Michael Fassbender. Magneto hace un comentario fuera de lugar sobre que ella es demasiado joven y, tan rápido como se puede decir Rebecca Romming, se transforma en la modelo convertida en actriz que ya había interpretado a Mystic en tres películas anteriores. La transformación dura solo un momento, pero es una de las pocas veces en las que Rebecca interpreta al personaje con su aspecto natural, libre de toda la pintura corporal azul por la que el personaje es tan conocido. La actriz no está acreditada por su aparición, pero ningún verdadero fan de las películas de X-Men se perdió este cameo, que rindió el debido respeto a la estrella que ayudó a hacer de Mystic una de las villanas más populares de Marvel. Después de tres películas de X-Men, quedó decididamente claro que Hugh Jackman era la estrella, y que el personaje de Wolverine era el verdadero atractivo para los cinéfilos. Con ese conocimiento, Fox decidió prescindir del resto del equipo y dar a los fans lo que realmente querían, una serie de películas todas sobre Logan. Aunque la primera X-Men Orígenes Wolverine no fue tan bien recibida, sus secuelas supusieron una gran mejora. El estudio incluso utilizó Wolverine Immortal del 2013 para ayudar a preparar una secuela independiente de X-Men. Para ello, sorprendieron al público con la aparición de Patrick Stewart e Ian McCullen. De vuelta en los papeles, el Profesor X y Magneto. Los dos reconocidos actores regresan en la escena post-créditos de la película, en la que Logan se abre paso a través de un aeropuerto. Allí se enfrenta a Magneto, que quiere la ayuda de Logan para enfrentarse a una nueva y peligrosa amenaza. Logan se sorprende a descubrir que al villano le acompaña nada menos que el Profesor X, quien le convence para que se una a su causa. Pero nadie se sorprendió tanto como el público, que no tenía ni idea de que la secuela en solitario de Wolverine terminaría con una introducción a X-Men Días del Futuro Pasado. Tras su thriller de terror aclamado por la crítica Sexto Sentido, el director M. Night Shyamalan nos trajo la película El Protegido, inspirada en un cómic. Bruce Willis interpretó a David Dunn, un guardia de seguridad que se da cuenta de que tiene habilidades sobrehumanas y las utiliza para enfrentarse a un retorcido terrorista llamado Sr. Glass. Aunque se habló mucho de una secuela tras el estreno de El Protegido, no se hizo nada, y Shyamalan pronto pasó a otros proyectos. Aunque en su película del 2016, Fragmentado, los fans se llevaron la sorpresa de su vida cuando Bruce Willis hizo un cameo como Don en los momentos finales de la historia. En esta sorprendente revelación, se ve a Don sentado en una cafetería viendo las imágenes de las noticias del personaje de James McAvoy, la bestia, confirmando que Fragmentado era, de hecho, una especie de secuela de El Protegido. Una trilogía se completaría tres años más tarde. Glass del 2019 unió a Willis, Jackson y McAvoy, en un enfrentamiento a tres bandas para la posteridad. Uno de los mejores cameos que hizo Marvel llegó por cortesía del guionista y director James Gunn, que debutó en el cine de taquilla con Guardianes de la Galaxia en el 2014. Al final de los créditos de la película se nos traslada a los escombros humeantes de los dominios de El Coleccionista. Antes era un auténtico tesoro de Easter Eggs, pero una gran parte de su preciada colección está en ruinas, aunque un valioso espécimen decide quedarse y hacer algunas ocurrencias. Howard, el pato. Este travieso ana de real apareció por última vez en la gran pantalla en Howard, el pato de 1986, considerada una de las peores películas de cómics de la historia. Por alguna razón, la idea de un pato espacial sábelo todo nunca llegó a calar en el público, aunque el personaje de los cómics siempre fue un favorito de culto entre cierto segmento de la afición. James Gunn, al parecer, era uno de ellos. Su decisión de incluir a Howard supuso un delicioso reconocimiento de la extraña historia de Marvel y demostró lo raros que pueden llegar a ser los cómics. ¿Y qué mejor lugar para incluirlo que en la película con el mapache violento y el árbol parlante? Howard aparecería más tarde en cameos en las dos secuelas de Guardianes de la Galaxia, Vengadores Endgame, y en un episodio de la serie animada de Disney Plus, What If? Creado en 1938, Superman es posiblemente el superhéroe con la historia más larga en la pantalla. Su primera aparición en pantalla se produjo a principios de la década de 1940, como protagonista de los icónicos dibujos animados del estudio Fleischer. El superhéroe entró en el mundo de live action en 1948, en una serie de películas protagonizadas por Kirk Allen. Desde entonces fue interpretado por varios actores, y otros tomarán las riendas en un futuro próximo. Esta larga historia permitió que de vez en cuando aparezcan actores de historias anteriores de Superman, y en Superman regresa del 2006, dos fans vieron a uno muy importante. Al principio de la película se nos presenta no solo a Lex Luthor, sino también a la viuda rica con la que se casó y a la que estafó su fortuna. A la mujer solo se la ve un momento, pero un verdadero fanático de Superman puede haber reconocido su rostro. Y es que la esposa de Luthor está interpretada nada menos que por Noel Neal, que protagonizó junto a Kirk Allen, la Louis Lane original de los años 40. Y Superman regresa tampoco fue su primer cameo. Apareció como ella, la madre de Louis Lane en Superman la película de 1978, así como en la serie de televisión Superboy a finales de los 80. En el 2015, Marvel Studios estrenó Ant-Man, una nueva edición a la franquicia del UCM protagonizada por Paul Rudd como el héroe miniaturizado, Scott Lang, teniendo en cuenta lo oscuro que había sido el personaje en el mayor zeitgeist de la cultura pop hasta ese momento. Puede que te sorprenda saber que esta no era la primera vez que se lo veía en pantalla. Extraoficialmente, Ant-Man también hizo una breve aparición en televisión a finales de los años 70, y la película del UCM le rinde homenaje como un cameo del actor que interpretó por primera vez al increíble héroe encogido. Ese Ant-Man original se remonta a 1979, cuando Saturday Night Live presentó un sketch llamado Fiesta de Superhéroes. En el sketch, Superman y Louis Lane organizan un cóctel con invitados que van desde Flash y Hulk hasta Spider-Man y la Mujer Invisible, todos ellos interpretados por varios miembros del reparto de SNL. Entre los personajes cómicos más famosos de la fiesta estaban Ant-Man, interpretado por la estrella de la serie original Garrett Morris. Puede que el público haya olvidado la primera aparición en live-action de Ant-Man, pero el director Peyton Reed no, y eligió a Garrett para el papel de un taxista confundido, para ser un héroe tan pequeño. Ese cameo supone un gran respeto para el que técnicamente fue el primer Ant-Man del mundo. Todo el mundo sabe que Edward Norton no fue el primer actor al interpretar a Hulk en la pantalla. Eric Bana lo interpretó en la película del 2003 Hulk, mientras que Lou Ferrino protagonizó la querida serie de televisión de los 70. Lou apareció brevemente en Hulk el hombre increíble, en el que interpretaba a un guardia de seguridad. También puso voz al propio Hulk, pero otro actor de Hulk apareció en Hulk, el hombre increíble. Paul Soles aparece en un pequeño papel, interpretando a un amable anciano de una pizzería que ayuda a Bruce Banner de Norton a esconderse del gobierno. Se te perdonaría si no reconocieras a Paul, ya que nunca se lo vio en pantalla como Hulk. De hecho, Paul fue el primer actor que interpretó el papel de Bruce Banner en pantalla, poniéndole voz en 1966 en los dibujos animados Marvel Super Heroes. Su papel en Hulk, el hombre increíble, fue la penúltima película de su carrera, ya que falleció en el 2021.